Gracias a la invitación de la Fundación por haber podido expresar un poco cuál es el análisis, un diagnóstico, digamos, sobre las estrategias de inserción de la Argentina a nivel global y las problemáticas que tienen estos desafíos, ¿no es cierto? Por un lado tenemos que hay un deseo de inserción con las potencias occidentales, digamos, que desatiende con algún riesgo, digamos, áreas que son vitales, digamos, para la Argentina, que tienen que ver con su comercio exterior, ¿no? Es decir, estamos hablando de importantes actores como China o Brasil, digamos, ¿no? Que aportan a diversos sectores de nuestra economía y que, es decir, en el caso de China, la cuestión de las exportaciones de materiales, digamos, de materias de origen agrícola, digamos, y en el caso de Brasil, producción industrial, digamos, ¿no? Que son dos motores muy fuertes de nuestra economía y que no podemos desatender, digamos. Entonces, en ese sentido me parece que hay que tratar de manejarse más pragmáticamente, digamos, para lograr tal vez los mismos resultados, pero sin liquidar, digamos, sectores vitales para nuestra economía, ¿no es cierto? Bueno, en el caso del litio, bueno, por un lado tenemos que la administración, digamos, de la plantación del litio está en manos de las provincias. Si bien es cierto, habrá que ver si hay cambios importantes a partir de este nuevo gobierno, digamos, con respecto a esto, aunque esa atribución de las provincias está desde la Constitución del 94. Entonces, ahí me parece que, bueno, habrá una cuestión que habrá que debatir, digamos, con respecto a cómo guiar una política, con respecto a la extracción, digamos, y si se quiere también la preparación e industrialización, digamos, del litio, digamos, para que no sea simplemente exportar, digamos, el material en bruto, digamos, y que eso genere fuente de trabajo en la Argentina, eso sería muy importante.